Se vuelve al fútbol después de no estar ese fin de semana y qué más, con un partido de Xalajú que es un rival, creo que tiene historia en el fútbol nacional y igual creo que este torneo está haciendo bien las cosas, con nueva plantilla y nuevo entrenador y quieren hacer de su aniversario un buen partido el día domingo. Fuiste por ahí uno de los anotadores en el partido pasado allá en la ciudad de Quetzaltenango, hoy nuevamente se vuelve a repetir un encuentro ante los chivos, pero ¿qué tan seguro va de nuevo Danilo Guerra para volver a repetir en Valcarga? Bueno, gracias a Dios el torneo pasado, bueno, ayudé muchísimo al equipo con los goles, le marqué casi a todos los equipos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios positivamente, ¿verdad? Creo que si el profe me da la oportunidad, siento que voy a hacer bien las cosas en todos los partidos, quiero aportar y si es en Xalajú, ¿verdad? Que vuelva el gol, muy contento de que vuelva a mí, ¿verdad? Por ahí pues estaba viendo que Danilo Guerra estaba ensayando por ahí, la táctica fija, ¿qué tan motivante o buscar realmente comenzar a ser uno de los principales jugadores que participen ahí? No, la verdad que uno como jugador quiere siempre aportar, ¿verdad? Y bueno, creo que el municipal casi no ha hecho goles de tiro libre y siempre es motivante, ¿verdad? Ponerse a la par de Camiani o Gastón que siempre han marcado de tiro libre, pero bueno, ahí a la espera, ¿verdad? Si Dios lo permiten, pues ya aprovechar eso también. ¿Algún trabajo en especial que tenga el profesor para este encuentro? No, creo que las cosas han venido haciendo muy bien, la verdad que este torneo creo que tal vez no somos un equipo tan goleador, pero sí muy certero y hemos acumulado puntos importantes en canchas difíciles. Muchas gracias. Gracias.